La Cámara Lúcida La Cámara Lúcida constituye la parte final de la última trilogía de Roland Barthes. Es un libro crepuscular, inseparable de la muerte, el amor y la nostalgia. Es también, explícitamente, un homenaje del autor a su madre. De cada página emana la nostalgia del amor materno. La escritura se apodera aquí de la fotografía. La fotografía la interroga, propone, menciona ciertos elementos y trata la reacción experimentada por el sujeto ante ella. Asociaría la muerte con la creación de imágenes. La fotografía recoge una interrupción de tiempo, a la vez que construye sobre el papel preparado una doble realidad. La muerte, la evidencia de esto ha sido, va ligada esencialmente a la aparición del doble de la imagen fotográfica. La deducción de Barthes es, la esencia de la fotografía es la obstinación del referente de siempre estar ahí. En ella permanece de algún modo la intensidad del referente, de lo que fue y ya ha muerto. Las fotografías conmueven, abren la dimensión del recuerdo, provocan esa mezcla de placer, dolor y nostalgia. El bien y el mal, el deseo y su objeto, dualidades que podemos concebir pero no percibir. La fotografía ha estado, está todavía, atormentada por el fantasma de la pintura. Es su referencia absoluta y paternal. La foto es como un teatro primitivo. De todos los objetos del mundo, ¿por qué escoger fotografiar tal objeto, tal instante y no otro? Una foto puede ser objeto de tres prácticas, tres emociones o tres intereses. Hacer, experimentar, mirar. La fotografía se halla en la encrucijada de dos procedimientos, completamente distintos. Uno, el orden químico, que es la acción de la luz sobre ciertas sustancias. Y el orden físico, que es la información de una imagen a través de un dispositivo óptico. La fotografía del espectador va ligada a la revelación química del objeto. Y la fotografía del operador iba ligada por el contrario a la visión recortada por el agujero de la cerradura de la cámara oscura. La fotografía es, según el fotógrafo, lo que vemos, no es en realidad ella. Cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia. Me constituyo en el acto de posar, me fabrico. Instantáneamente otro cuerpo me transforma. Por adelantado, otra imagen. Versa sí mismo, soy yo lo que no coincide nunca con la imagen. Si la fotografía pudiese darme un cuerpo neutro, lo que no significara nada, pero estoy condenado por ella, que cree obrar bien al tener siempre un aspecto. ¿A quién pertenece la foto? ¿Al fotografiado? ¿Al fotógrafo? La fotografía transforma el sujeto en objeto. Para tomar los primeros retratos, era necesario someter al sujeto a largas poses, por lo que se inventó entonces un aparato llamado apoyacabezas, una especie de prótesis que sostenía y mantenía al cuerpo en inmóvil. Ante el objetivo, soy a la vez aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte. Es por ello que cada vez que me hago fotografiar, percibo una sensación de inautenticidad, me convierto verdaderamente en espectro, no soy ni sujeto ni objeto. Aterrado el fotógrafo debe luchar tremendamente para que la fotografía no sea la muerte. Para mí, el órgano del fotógrafo no es el ojo, es el dedo lo que va ligado al disparador del objetivo. La fotografía es un arte poco seguro, tal como sería una ciencia de los cuerpos, objeto de deseo o de odio. La palabra más adecuada para designar la atracción con determinadas fotos es aventura, inversamente sin aventura no hay foto. Con la fotografía, veo, siento, luego noto, miro y pienso. La emoción de la fotografía es impulsada racionalmente por una cultura moral y política. La fotografía es peligrosa, ya que tiene funciones como informar, representar, sorprender, hacer significar y dar ganas. Las cinco sorpresas de la fotografía para el espectador son Lo raro, la captura de lo que el ojo humano no puede inmovilizar, la proeza, las contorsiones de la técnica que pueda lograr el fotógrafo con el objetivo Y por último, el hallazgo. La fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. Suele decirse que fueron los pintores quienes inventaron la fotografía. La foto no sabe decir lo que da a ver. La mirada es siempre virtualmente loca. Es al mismo tiempo efecto de verdad y efecto de locura. Loca o cuerda, la fotografía puede ser lo uno u lo otro.